Soy Carlos, vivo en Sabadell, cerca de Barcelona. Trabajo en Moodle desde hace cuatro años casi y actualmente ocupo el puesto de Team League para el equipo de desarrollo en Europa de Moodle LMS. Entré en Moodle en 2018 a principios como desarrollador. Al principio nos organizábamos a Pares. Trabajaba con un compañero en Perth. Trabajando como Pares trabajábamos en mantenimiento de componentes, aquellos que nos tocaban, de reviews, bugs, participar en los foros. Y luego en cada una de las releases nos organizábamos en equipos para nuevas funcionalidades. Los equipos iban cambiando según las funcionalidades, según la release. Y a partir de mayo del 2019 hubo un cambio de estructura de los equipos de desarrollo de LMS, en la cual se formaron tres equipos. Dos con base de operaciones en Perth y un equipo con base de operaciones en Barcelona. Y ahí es donde a mí me tocó trabajar como Team League para el equipo europeo de desarrollo. Aparte de todo eso, desde el principio he colaborado con el equipo de Pares en la evaluación técnica de los futuros Pares. Les ayudo siempre que necesitan ayuda para revisar los plugins y ver la competencia técnica del futuro Pares. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo durante estos cuatro años. Suelo organizar la semana, la semana anterior. Reviso cómo va a ser mi próxima semana y ahí la planifico. Y luego cada día planifico el día siguiente. Para empezar ya el día más o menos con un calendario de lo que voy a hacer. Empiezo las mañanas muy tempranas. Eso ya es una cuestión personal. Y básicamente tenemos la mayoría de reuniones que tenemos se realizan por las mañanas. Intentamos agruparlas lo máximo posible para que el resto del día quede libre para el trabajo más de desarrollo. Entonces los días varían. En la vida del Team League el día varía. Hay días que sí que hay desarrollo y sobre todo muchos peer reviews. Hay días en los que es más gestión de equipo porque es importante estar al pie del cañón con el equipo, estar siempre ahí, dándoles la confianza, dándoles el espacio para que ellos trabajen a gusto. Sobre todo trabajando como habilitador. Eso significa que intentar desbloquear cualquier impedimento, estar alerta de cualquier indicador que pueda haber para que el equipo no tenga ninguna dificultad en hacer su trabajo. Que estén en las condiciones idóneas para realizar su trabajo de la mejor manera posible. Y luego a veces hay días en los que, como he dicho antes, ayudo al equipo de partners y participo de otras reuniones, ya sean de equipo, ya sean de proyectos, en las de equipo y de proyectos como Team League me toca facilitarlas. En otras reuniones de otros proyectos o de otros equipos participo en el rol que me toque. Y sobre todo, pues estar al pie del cañón con el equipo y promover la confianza en el equipo, la colaboración, la transparencia, la comunicación. Ese es el día a día de Team League. Muy divertido. Bueno, mi equipo está formado por, somos cinco personas. Cuatro vivimos cerca de Barcelona y una persona vive en Rusia, en Kaliningrado. Tenemos dos integradores en el equipo, que son Sara y Lea. Y luego tenemos dos analistas desarrolladores, como Suna Maya y Ferran, y luego estoy yo, que básicamente estoy para apoyarles a todos ellos. Actualmente estamos trabajando en mejorar la experiencia del usuario en la creación de cursos y en la navegación por el curso. Y también estamos trabajando en integrar una nueva herramienta para la administración, para facilitar la importación y exportación de configuraciones. Y en la simplificación de Moodle, hemos eliminado unos cuatro plugins que estaban obsoletos, intentando simplificar las opciones de configuración. Este es el trabajo en el que estamos ahora mismo en el equipo enfocado para la 4.0. Además de eso, tenemos el mantenimiento de más de 30 componentes dentro del equipo, donde hacemos el día a día del entregaje, del peer review, intentar priorizar sobre esos componentes, participar en los foros relacionados con los componentes. Ese es el trabajo del equipo. El día a día en el equipo, ¿cómo nos organizamos? Pues básicamente nos basamos en tener una comunicación fluida, mucho apoyo entre todos, mucha confianza, mucha co-gobernancia. Intentamos compartir la responsabilidad entre todos, intentar entender que aquí vamos todos juntos. Hay una gran cohesión en el equipo, tengo mucha suerte, tengo un excelente equipo que genera un superambiente. No es necesario motivarnos, porque ya están motivados. Fijas semanales, que son los lunes y los jueves. Luego tenemos unos pequeños meetings opcionales opcionales el resto de días, que la gente puede aparecer o no en el meeting. Lo importante es que cuando los que estamos en ese meeting, si necesitamos de un miembro del equipo que en ese momento no está en el meeting, le podemos hacer un ping y enseguida aparece. Hacemos muchas reuniones cara a cara siempre que sea necesario. Así que mantener la comunicación y la transparencia para nosotros es vital y luego generar un ambiente y un espacio de ideas que puedan surgir dentro del equipo, que las podamos llevar a cabo, que nos ayuda a mejorar tu equipo. Básicamente las tareas de gestión que realizamos, pues ahora os enseñaré que estamos utilizando un curso de Moodle para toda la parte de gestión. Aquí podéis ver que estamos utilizando un curso de Moodle para gestionarnos. Nos dividimos el trabajo de triaje de forma semanal. Entonces, pues ponemos aquí la foto de quién está en el triaje. Ahora mismo esta semana está esta malla. Aquí básicamente dejamos claro cuáles son las prioridades de la semana. Luego tenemos un montón de enlaces que son importantes para nosotros, como las actas de las reuniones, cómo hacemos las cosas. Es muy importante que, sobre todo para los miembros nuevos del equipo, que sepan cómo trabajamos dentro del equipo, que es una forma en la que hemos decidido trabajar entre todos. Intentamos tener de forma muy accesible los enlaces más importantes para el día a día, tanto los de proyecto como los filtros de Jira que detectamos en el pláquer. Tener enlaces directos a aquellos componentes, los que estamos trabajando o los que le estamos dando más atención durante esa semana. Y luego además pues vamos poniendo cositas como nos gusta tener un espacio donde nos agradecemos las cosas. que no es absolutamente necesario en este equipo porque, ya digo, hay un gran ambiente y el agradecimiento es total durante el día a día, pero que va bien, que eso sea reconocido. Y así básicamente es como nos organizamos y como trabajamos. Lo que más me gusta de trabajar en Moodle es la flexibilidad que me da, la flexibilidad que tengo para conciliar mi vida familiar con la vida laboral. Es vital en mi caso, tengo dos peques y Moodle me permite llevarlos al cole cada día, recogerlos cada día, llevarlos a extraescolares, atenderlos cuando hay una urgencia médica, estar con ellos. Y ahora en esta época de desconfinamiento, pues se tienen que confinar, no hay problema porque yo trabajo desde casa, con lo cual es generar la flexibilidad que me da Moodle y aparte de eso, pues lo otro es trabajar en un proyecto que sabes que es global, que tiene una gran comunidad detrás, que participa de la educación, que aportamos nuestro pequeño granito de arena en intentar hacer una educación mejor y en dotar de herramientas a nivel global y donde hay una franqueza y una transparencia y un respeto general. Con lo cual, ¿qué voy a decir? Pues que estoy encantado de estar aquí. Gracias por ver el video.